¿Qué tal? ¿Cómo va la vaina? Bueno, ya he liberado el disco donde grabo, el audio y todo eso, y ya va bien, ya hay 15 gigas de espacio libre, pero es que se me ha llenado dos veces, de hecho la última vez, los últimos tres vídeos, los he tenido que grabar con falso, bueno, falso directo, no, porque no lo grababa como si fuera falso directo, pero sí que he tenido que grabar después de grabar el vídeo, ¿dónde estaba yo? ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh my god! A ver, vale, estupendillo, no hay munición infinita, no me acuerdo qué estaba haciendo, ¡coño! ¡Ah! ¡Tiene una piríndola enorme! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡No lo he visto! ¡Ay, cabrón! Pues nada, ¿tengo vida? Uf, menos mal. Ah, pues tengo más vida de lo que me pensaba. Pues mira, me piro, me piro. ¿Qué haces ahí, tío? Coño, esto es un desay. Lo bueno es que puedo guardar cuando quiera. Lo malo que... Mi vida, mi vida se acaba. ¡Ah! ¡No! ¡Joder, tío! Es mi culpa por ser medio lelo. ¡Corre, viejo! ¡Coño, tío! Tienes que matarlo y todo. ¡Hostia puta! Me voy arriba. ¡Me voy arriba! Me voy a subir. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Hay gente sexy! ¡Oh, hijo de puta! Voy a coger el rifle de los cojones. Y por aquí. Y por aquí. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién es? Ah, vale. Quiero ir al otro. Te quise más que al mismo cielo. Te quise más que a las estrellas. ¡Qué puta! ¿Qué haces, hijo de puta, ahí? ¡Oh, my God! 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 ¡Pin, pin, pam, pin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Son unos chicos muy malos. ¡Hostia! No tengo muchas balas. Cago en su puta madre ya. ¡Hostia puta, joder! ¡Ah! ¡Pi! ¿Por qué dices tantos palabrotes? ¡Qué pesado son! ¡Muere! ¡Muere, muere! Nada, este... Este lo voy a matar así. Necesito encontrarme con muchas balas así de golpe. De repente con... Creo que en las siguientes salas va a haber muchísimas balas. Porque hay muchos... Tío, tío. TMP. TMP. Seguro que le hace falta TMP. ¡Aguay! Seguro que le hace falta munición del TMP. Porque, claro... Como tiene la TMP... ¿No? Tío. Tío, me están haciendo papilleta. Un whatsapp. Ya no hay whatsapps. ¡Ey! No puedo pasar. ¿Qué es esta acostación? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Creía que era munición infifita. ¡Qué magno! ¡Por culo, tío! Muy bien. Pues me van a hacer papilleta. ¡Ah! ¿Sólo queda este? ¡Ah! ¿Y este? Pues si solo quedan estos dos... Pues me piro. Mira, ahí... Bueno, ahí sí que hay dos más. Por cierto... A mí me decís siempre que se ve oscuro. Yo... Sí que es verdad que depende cómo vea la pantalla de qué... De qué posición. Sí que lo veo más oscuro o menos oscuro. Pero en general, yo no lo veo oscuro. Ahora estoy grabando y lo veo bastante claro el mod. No sé por qué será. No sé por qué será. ¡Te mueras, tío! ¿Por qué vi? ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Eso qué es? ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! ¡Hijos de puta! Silencio sepulcral. Silencio sepulcral. ¡Ostras! No sé si se pone lo que he hecho. Sí. Es muy mala idea. Joder, tío. No había caído. Como estoy acostumbrado a que las armas no me hagan dañito. Salvo... ¡Venga! Bueno... Algo es algo. ¿Esto qué es? ¡Ah! Un egg. Un egg. ¡Oh, my God! Pero, what the fuck? ¡Hostia! Vale, esta zona se supone que va a ser para regenerar munición. Porque hay un montón de... ¿De qué? ¿Quién es ese? ¡Ah! ¿Cómo que? ¡No, tío! ¡Otro! Vale. Y vivieron felices y que me dejen en paz. No, tío. Tío, qué pesas que sois. Esto es una puta mierda, hostia. Una puta mierda. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Y me cago en su puta madre. Pero ella me levantó. ¡Pam! ¿Eso qué? ¡Hijos de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, gracias! ¡Balas de mierda! Rifle, bien. Más rifle, bien. No está mal. Necesito rifle. Tú te dejaste morir, pero ella me levantó. Vale. Están ahí. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Os follen, tío! ¡Ah! ¡BIG! ¿Qué estás haciendo? Recupera el control. Es que son muchos. ¡Hostia puta! Voy a morir. Es que no me apetece matarlos a todos. Cojones. Más. Otro listo. Pistola de mierda, tío. ¡Otro! Este se va. Eso, vete. Pistola de mierda. Que no la quiere nadie. En el corazón. Venga. ¡Ay! ¿Dónde duele? Tío. Ahí viene tu amigo. Un momento. Una cosa. ¿Soy tonto o como pronto? ¿Se puede? No. ¿Y esto? No. No se puede, pues. No quiero la pistola. Así que... ¡Anda! Son mis amigos. Tanto tiempo sin veros. No. Follen. No. 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 Me cago en todo Pero ella me levantó Y yo me cago en todo Hostia, tío ¿Escucháis todo o qué? ¿Qué va a dar? ¿Por qué? Porque sois unos hijos de la gran puta Me van a matar Cuando lo asumes Es más menos doloroso Bueno, por lo menos esos han muerto Han hecho papilla Ostras Lo que necesitaba Son como las espinacas Tío Sois dos hijos de puta Voy a morir Lo voy a tener que matar Estos tíos no pueden estar Por aquí Vendome por culo todo el día Vení, vení Cojones Vendome por culo todo el día 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 Este imbécil Ostras Es un normal Vale, ahí están esos dos Voy a matarse también Cuántos corredores hay Este es tonto Vale, ese no tiene pinta De que vaya a molestar mucho Joder Como un puto grano en el ojete Cago en Dios Tomar por culo Ven, ven Sí, gracioso, ven ¿Dónde vas? Ay, Dios mío Venga Vale, ahora se supone Que ya no hay nadie Y puedo matar Tranquilamente a quien yo quiera Hostia, como corre, ¿no? Pues me parece a mí que no Ostras Mira, cabrón Pues hasta aquí el episodio de hoy Porque ahora mismo hago así Y me Tío, que hijo de puta, eh Esta que es imposible de matar Encima solo por la espalda ¿No? Eh, pues sí A no ser No, sí, sí Ahora Creo que es casi imposible No sé Pero es que corría mucho Y digo, no corría tanto El cabrón Corre, corre Corre, hostia Corre, coño Corre, coño Corre, coño Corre, coño Corre, coño Corre, coño Corre, coño